Estamos hoy aquí, con hambre y sed de ti, presente estás Jesús, en la mesa del altar. Queremos compartir tu ofrenda celestial, quien coma de este pan, tendrá vida hasta el final. Toda tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Toda tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Solo tú, solo tú, eres pan y vino. Solo tú, Señor, das de beber. Solo tú, alimentas el alma. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Venimos hoy aquí, a llenarnos más de ti, y ahora Jesús, eres tú quien vive en mí. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Solo tú, solo tú, solo tú, eres pan y vino. Solo tú, Señor, das de beber. Solo tú, alimentas el alma. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Señor.